Junto al bicho ahí, y pueden seguir todas las transmisiones también Unos partidos transmitimos aquí por los foros antipales Levanta centro el equipo de Carbonero Rebota la pelota en el nombre del equipo nacional La saca la pelota, bueno Disculpen todos los improperios que dije anteriormente Pero bueno, tenía que descargar No levanta el centro del equipo de Carbonero Amigas, amigos Avanza con la pelota el equipo de Peñarol Se vienen por el centro derecho Levanta el centro Al medio está Gol 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 De Peñarol Entraron por ese cabrón que había hecho Desbordaron La pelota le quedó a Kevin Mendes que la empalmó Y la mandó a guardar Cuando todo estaba perdido Cuando el fútbol no parecía Cuando la magia se iba Cuando la tarde caía Apareció Apareció Llorando de emoción No le salían a Peñarol No aparecían las figuras Apareció Kevin Mendes en una buena jugada Nuevamente se comprueba Nuevamente queda demostrado Tocando de primera Tocando bien Buscando los espacios Sin desperdiciar la pelota Siempre jugada Siempre jugarla Puede llegar bien Hay que ver lo que fue la jugada Cómo desbordaron bien Pasó la joya Se quedó a Kevin Mendes Remató derecha Venció a Rojet Con ventaja a Peñarol Y lo que fue también Kevin Mendes En aquel clásico que perdió Peñarol En el parque central Donde se cumplió el único gol de Peñarol Bueno 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 Aparece en un clásico Convierte Gana Peñarol Y ahora Habrá que ver qué pasa Álvaro Gutiérrez A reformular todo A ver si quiere Algún otro jugador A ver Árigas Cómo van a ganar A ventaja Grande desafío Para el técnico Peñarol Tiene todo para ganar A ver qué va a ser Un desafío Para los pequeñitos En los colegios De partidos Para Alquilar Carly La novia luchó Salía a hacer eso La dejó para Sebastián y Cristóforo Y este Para el setor derecho Para Pedro Milán Que la metió al medio Buscando ¿Quién lo busca? ¿Quién? Y le quedó A la joya Hernández La dejó pasar Para que entre Con el segundo palo Solo Kevin Mendes Para abrir el marcador En 22 minutos Gana el Charbonero Explota y explota Están las 4 tribunas De Campo de Sila Los de afuera No son de palo Punto com La radio del hincha Se tiran Bueno Se viene a contra Se viene a contra Se viene a contra Está en medio Solo Arezzo A ver si la pasan Para el medio A ver si está El alto o no Puede estar Puede estar Puede estar Está Está Gol 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 El diablo El diablo El diablo Puso la cola El diablo La ha hecho La quintana La mandó a borrar El jugador del partido Se merecía esto La quintana Por lo que dio Del partido La quintana Gran, pero Gran pase El centro De la muerte De eso Entra la quintana Y no va a alcanzar Va a ganar Peñalol A los toreros Festeja la quintana Peñalol 2 Nace a 0 El diablo El diablo La quintana Y llegó El segundo gol El gol La liquidación El gol El gol El típica Contra El gol Y Volta Y Volta De La quintana No, no, no. Al técnico, al técnico, que no tenía de hijo, me dan golpear a Valoria, me dan quedado con el cuarto de Peñalol, Peñalol no pierde la posibilidad de Peñalol, 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 Peñalol. Bueno, le pegó tres dedos a Chani. No, la ganó Sebastián Rodríguez, la ganó Sebastián Rodríguez, la infambre tricolor, velocidad de la joya, Javier Hernández para dejarlo en el medio. Bueno, a ver por ahí está Matías Saezo, que nunca se pudo acomodar, pero estaba en su espalda, estaba en el número 25, el mejor del partido, ganando en la espalda como una vez más. A Camilo Cántido, y colocó el definitivo, 2 a 0 a los 44, el Nacho de la Quintana. El clásico, todo amarillo y negro, todo. Los de afuera no son de palo.com, la radio del hincha. Somos Revolución.